Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios. A la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Se me cayó el papel y por poco no lo puedo recoger a tiempo. Soy Carmen Anita Acevedo y estamos en Bonita Radio. En qué palo es noticia a las 5 y 6 de la tarde. Bonita Radio se inciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Desde el periodismo Bonafide hacemos el esfuerzo por traerle no solamente la información más importante de lo que está ocurriendo en el país durante el día, sino lo que es urgente, que no se nos olvide, como lo que pasó hoy en una sala judicial en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, que vimos y pudimos absorber por dos horas y pico, cuando comenzó la vista a las 10 de la mañana y más tarde, porque estábamos en el programa a las 11, pudimos aquilatar la transmisión a la que tuvimos acceso, porque hay unos observadores comunitarios que pidieron al Tribunal de Intervención, estuvieron allí y la pasaron a través de sus blogs, de sus páginas. ¿Y por qué yo quiero hablar de lo que pasó en esa vista? Porque yo creo que si tenemos la capacidad para hacer contexto histórico, puntual, de lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos 14 años, a partir del 2009 que Luis Fortuño dirigió los esfuerzos de Puerto Rico, junto al comisionado residente entonces Pedro Piel Luis Urrutia, hoy gobernador del 32%, en esa vista se vio trazado casi una radiografía de lo que nosotros venimos hablando insistentemente, que pasa en todos los fogones prendidos que hay alrededor del país en relación a los crímenes ambientales. Y ese esfuerzo de esa vista, que sabemos que fue una vista que el juez llamó a la secretaria del departamento, o le notificó que tenía que comparecer, secretaria del departamento de recursos naturales, Anaís Rodríguez Vega, y que dejó, obviamente porque hicieron a tiempo una comparecencia con una moción informativa por voz de la licenciada Milder Chotomayor, dejó fuera de pedirle el desacato, como habíamos adelantado, porque si hay alguien que contesta por la secretaria, en qué está el asunto del permiso de demolición de sol y playa, etcétera, etcétera, no compareció la secretaria. Pero si hay algo importante que se dio allí es que comparecieron la representación de todas las agencias y podemos ver cómo se trazó desde el 2009 el desmantelamiento de las agencias que tienen que ver precisamente con todo lo que tenemos hoy de frente, que es que aquí alguien quiere hacer un tinglao frente a su casa en la playa, lo hace sin permiso y es más difícil que tumbe lo que hizo sin permiso que darle el permiso ilegal. Y yo creo que esa línea del juez en más de una ocasión es importante contextualizarla con lo que en efecto ocurrió en el 2009 y que increíblemente hoy el licenciado Alfonso Orona, uno de los miembros del Telegram Chat de Ricardo Rosselló Nevares, su ex asesor legal en la fortaleza, hoy asesor de la Junta de Planificación, nos da quizás el mejor audio que puede visibilizar lo que en un momento estuvo de acuerdo y lo que en este momento, como representante de la Junta de Planificación, está intentando decir que la Junta no está de acuerdo con lo que se hizo en Sol y Playa. Y yo creo que es importante que vayamos a solamente ese tema, porque créanme que desde las dos y media que terminé el programa de esta mañana, estoy metida en esa grabación, atrás y adelante, buscando precisamente las historias pertinentes del 2009, cuando Luis Fortunio hablaba de que lo más importante que le tenía que pasar a Puerto Rico para su desarrollo económico era una ley para reformar los permisos. Y ahí lo que en muchas ocasiones ha llamado Eliezer Molina la mafia de los permisos, el cartel de los permisos. Pero antes, voy a ustedes. Buenas tardes, está por ahí todo el mundo. Rosa González, Juan Carlos Medina, Magui García, Norma Rodríguez, bueno, con 10K, créelo, la espica. No sé, Andy, lo que está diciendo. Solgo también está por ahí. Está Willy Ho, Malara y Virgen, los nombres que se ponen. Roberto G. Avilés, Norma Rodríguez, siempre está por ahí. Roberto de la Renta, Yajairo Casio, Ibert Campbell. Saludos Ibert, Luis Alfredo, Andy LM, Ramón Pérez. Acá en la Florida también está haciendo mucho calor. Están hablando entre ustedes. Qué bueno, Ramón, que está por ahí. Albert Vázquez, Ada Mojica, Liz Olán, Ilka Hernández Orsini, siempre con nosotros. Está por ahí también Wanda Arroyo, Luz Díaz, desde Winter Garden, Florida. Dicen, Miami está peor que en Puerto Rico. Wow, se puede freír un huevo en la calle, de lo caliente que está. Y acá, de hecho, ha bajado un poco la temperatura porque está medio nublado. Ana Rosado también está por ahí. Rosa Ureña, Alfonso Padua, Germán, Optaciano Rodríguez, Malungo Viera, Ada Díaz Torres, siempre. José Robert también está por ahí. Buenas tardes, Ginette Chabiel, Yolanda Charbay, Mildred Lozada, Cucho Díaz, Rosa González. Ya, rayo, por ahí está todo el mundo. Juan Carlos Medina, Adictos a Bonita, saludo. Mercedes Rivera Pérez, Rafael Avilés, siempre por ahí. Rosa María también, Vélez, Vélez Maite, Kenia Rosado. Esto está más enredado que una sopa ramen noodle. Y no has escuchado nada. Llegué a guiar, no te saludé esta mañana. Estabas en un avión donde se escucha Bonita Radio. Gracias por eso. Bueno, miren, yo quiero empezar realmente estableciendo lo que me parece más importante de esa vista desde las personas que fueron allí. Vamos a empezar por el fondo, el trasfondo que tiene el juez Habit Quiñones en este caso. Habit Quiñones trajo, pidió una vista en la que cita, como dije, a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, al director de OPE, que no fue tampoco, obviamente, la secretaria porque estuvo representada por Mildred Sotomayor. El director de OPE estuvo representado por la licenciada, y me perdona si no cogí bien su nombre, pero traté de buscarlo en mil documentos y no lo encontré, Edmé Seida. Y aquellas dos abogadas, una abogada, otra abogada, la licenciada Amy Ruiz Goico, abogada de la Junta del Condominio Sol y Playa, y las dos abogadas que ven detrás, precisamente, de la que está en el podio, que es la licenciada Ruiz Goico, son dos abogadas, que me imagino que son residentes de Sol y Playa, o por lo menos tienen allí apartamentos, que son la licenciada Longoria y la licenciada Negrón, presidenta y tesorera de la nueva Junta de Condóminos de Sol y Playa. Y yo creo que se me queda una foto, señor director, y se la voy a enviar a su WhatsApp, porque es importante que tengamos, a una de las personas que peor salió en esta vista pública, que no estaba presente en esta vista judicial, y que es nada más y nada menos que el famoso Kenny Gutiérrez, que es el expresidente de la Junta del Condominio Sol y Playa, y que básicamente ha estado mucho rato, mucho rato en la palestra, porque hace nada más que una semana, Eliezer Molina y un pescador tuvieron que ir al tribunal de Aguada, porque Kenny Gutiérrez decía que lo estaban acechando y que estaban violentando una orden de protección a su favor que le dio el tribunal de Aguada. Para empezar, el juez dijo claramente que él quería escuchar por qué su sentencia, entiendo que es el 22 de febrero, en febrero del 2022, no voy a decir exactamente la fecha porque no recuerdo el día, en febrero del 2022 él emitió una sentencia estableciendo claramente que era ilegal, que era la construcción que se hizo en Sol y Playa, que no tenía permiso. Recordemos que esto es un caso que la Junta de Planificación lleva, después que estuvieran siete, ocho, nueve meses, aquellos que siempre se han manifestado en contra de ese desarrollo, protestando por lo que entendían era una violación crasa a los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre. En un resumen que he colocado antes de empezar este programa para que ustedes se animaran a verlo, establezco claramente que eso se dio en una junta de condominio y en un condominio en el que participó y participa todavía hoy, que de hecho yo no sé si es parte de lo que los federales van a ir a buscar como confiscación, el primo del gobernador Walter Pierluisi y CERN, y que nosotros hicimos la investigación y lo sacamos en el 2021, que fue precisamente en febrero del 2021 cuando la Junta del Condominio Sol y Playa obtuvo el permiso de construcción para esa zona recreativa. Ya era gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi Urrutia. Eso es una cuestión de hechos y ha estado señalado y traído con los documentos y con la información, incluso el documento del portal, el famoso portal del Departamento de Desarrollo Económico, Oficina de Gerencia de Permisos, OCPE. Claramente hay una representación del Departamento de Recursos Naturales que ya le había dicho al tribunal yo comparezco el 23 de mayo, esa fue la fecha en que compareció el departamento y dijo el informe que a mí me entregó OCPE y que yo estoy viendo en el portal, que hace el ingeniero, no cumple con la orden del tribunal porque el tribunal ordenó que se sacara todo, ahí empiezan los asuntos importantes en esta vista de que quién se enteró primero, quién no se enteró de esa moción informativa que había traído el Departamento de Recursos Naturales al caso para atender entonces esta vista porque recuerden que la secretaria está notificada so pena de desacato, está citada. El juez hace una intervención para decir si el Departamento de Recursos Naturales le entregó al proponente, recordemos, el proponente siempre en este caso va a ser la Junta del Condominio Sol y Playa que es la que tiene que cumplir con la sentencia porque fue la que construyó ilegalmente y el tribunal le dijo usted tiene que tumbar. En ese momento, y estoy yendo atrás y adelante porque jamás, periodísticamente, usted puede hacer un resumen de una vista judicial haciendo la historia cronológica desde que empezó la vista hasta que termine. Usted le da a la gente lo más importante. No importa en el orden que hayan sucedido los eventos. Y en este caso, bien en la segunda parte de esta vista hubo un receso como de 15 a 20 minutos a la pregunta al Departamento de Recursos Naturales de si le notificó, cuando le notificó al proponente Sol y Playa de esas insuficiencias que había visto el Departamento de Recursos Naturales en ese informe del ingeniero, en efecto, le dijo yo no se lo notifiqué al proponente porque se lo notifiqué a OCPE, a las otras agencias, a la Junta de Planificación, que en este caso no tiene mucho que hacer, nada más que lo que hizo pedir una multa y en efecto el juez se la dio. Para mí es increíble que se pueda plantear que porque no se le notificó al proponente, el proponente no se enteró. Y ahí es que para mí entra algo que yo creo que el juez no tomó en consideración. El juez sabe que esto es un caso de alto interés público y porque no lo cubre la prensa tradicional, que de hecho lo han cubierto, no quiere decir que no haya estado ante la atención pública todo lo que ha pasado en este caso desde el día 1, 2021, desde que empezó la gente a protestar allí en el área de la playa Los Almendros hasta el día de hoy. Que incluso se tuvo acceso a la vista por parte de unos observadores que entendieron que tenían derecho a estar allí, pidieron el permiso y le dejaron transmitir la vista. Así es que conocimiento judicial, no sé, pero yo no sé si en ninguna de las partes lo quería traer, no creo que en ninguna de las partes lo traería, pero debió haberlo tenido porque el juez, yo estoy segura que las veces que nosotros sacamos las fotos del juez, que las veces que hemos dicho que qué pasa, que en este caso no se mueve ni incluso judicial, yo estoy segura que el juez David Quiñones Porta Latín sabe que estamos hablando de esto. Y de hecho, hoy hice un comentario que me dio la impresión de que estaba, no estoy hablando de mí necesariamente, pero de las personas que han hablado de este caso y de que están muy pendientes desde todas las redes sociales y los medios de comunicación a lo que ha pasado y han reseñado lo que está pasando en este caso. Eso es importante para establecer que aquí la figura del ingeniero y el ingeniero hoy por primera vez, mire que yo he preguntado por el nombre de este ingeniero y nadie me lo había dado, Pedro García Rivera. Pedro García Rivera es quizás la figura más importante porque fue el que emitió el informe por parte del proponente Sol y Playa y ese informe en recursos naturales dice no, ellos dicen que quieren sacar unas, solamente unas partes, no, aquí hay que sacarlo todo porque incluso uno de los problemas es los famosos geotubos que sabemos que están enterrados hasta no sabemos cuántos pies ahí hay un nivel freático, bueno, allí está toda la explicación técnica y este ingeniero problemático desde por la mañana porque este ingeniero fue hoy que radicaron y que él radicó en el portal de OSPE ese informe que todavía hay recursos naturales, un segundo informe porque recuerden que el primero que recibió recursos naturales es el que el que la licenciada Sotomayor dice a través de su moción informativa y la carta de la secretaria esto no cumple ahí hay deficiencia y aquí hay que hacer unos arreglos por eso es que el proyecto de esta vista es importante cuando el juez dice vamos a recesar y hablen con el ingeniero para ver qué traen Erick M. Torres sé que estás escribiendo sobre unas alegaciones que están haciendo el león fiscalizador y José Luis y lo único que yo tengo que decir nunca he intervenido con ningún trabajo para robarme material de nadie que no traiga y no cite y lo único que voy a decir sobre el asunto yo no estoy aquí para dividir yo estoy aquí para sumar cuenten conmigo si es para sumar para dividirnos así las cosas en el contexto de lo que trae el ingeniero se van las partes a un receso y cuando vienen de receso saludos ahora yance saludos mis dos centavos está por ahí mi querida amiga María Estela Gross lo que es más interesante es que cuando el juez llama a las partes y las partes le informan qué ha pasado pues obviamente aquí hay un procedimiento altamente burocrático que tanto la abogada de OCPE como la abogada del departamento de recursos naturales ponen en conocimiento al juez lo que tiene que pasar primero para que el departamento de recursos naturales que es la agencia experta pueda decir aquí todo el cumple llévatelo OCPE certifica tienen que ir a un último último documento que se llama el permiso único incidental el permiso de demolición tiene que ir a la oficina de permisos y allí estaba el director de esa oficina del departamento de recursos naturales permiso tras permiso de información tras información pero toda la información técnica tiene que salir de un informe de un ingeniero que está diciendo yo no solamente estoy certificando lo que voy a sacar es que tiene que venir un tercero que es el que va a contratar esta junta de sol y playa y diseñar y hacer un plano y establecer cómo es que va a sacar aquello de allí fíjense que el permiso que le dieron a sol y playa con un consultor ambiental que resultó ser un fraude con un gestor en OCPE que resultó ser un ex empleado del departamento de recursos naturales como es el famoso Ildefonso Rodríguez se lo dieron en menos nada cuando llegó la administración de Pedro Pierluisi y llevamos 14 meses de que hay una sentencia final y firme y todavía no se ha demolido por todas estas incidencias que hablaron allí que si no me dio que si no me notificó y no hemos hablado de la junta de condominio porque cuando hablemos de la junta de condominio y del papel de la abogada de la junta del condominio que hasta pena me dio hasta pena todo esto pasa para entonces que entre una una anotación puntual de parte del juez que establece claramente y voy a citarlo lo que es legal no debe existir debe penarse es decir que rápido le dieron un permiso ilegal y que difícil se está haciendo que ustedes cumplan con una ley y esto lo digo yo no lo dijo el juez con una ley creada en el 2009 supuestamente para provocar desarrollo económico en Puerto Rico y esa es la ley 161 del 2009 firmada por Luis Fortuño después de que Jennifer González y Tomás Rivera Chatz le empujaron en la legislatura de Puerto Rico y ahí está la ley 14 años el juez entre otras cosas dice este no es el primer caso que yo tengo aquí donde yo tengo ingenieros que están certificando obras que son fraudulentas son permisos que son fraudulentos que son ilegales ¿dónde está el colegio de ingenieros? estas son todas palabras del juez ahí está la vista ahí está la grabación y está el video y el audio entre otras cosas dice porque hace un rato hice un llamado de que esto hay que tomarlo bien en serio porque estas son las certificaciones que se dan de una obra esto es el permiso que firma un ingeniero diciendo que está todo bien y después se cae este es el juez Javier Quiñones por Talatín hablando vamos a el papel del condominio Sol y Playa la junta del condominio Sol y Playa aparentemente dejó de existir el 3 de junio del 2023 allí habían tres abogadas una la licenciada Ruiz Goico que es la abogada que siempre ha representado a la junta del condominio en todo el procedimiento ante la junta de planificación pero sobre todo ante el tribunal porque la junta fue directamente al tribunal a decirle que este permiso era ilegal en ese momento estaba vivito y coleando y yendo a a tratar de influenciar la opinión pública vivito y coleando en la opinión pública porque vivo está Walter Pierre Louis C. Cern el primo hermano del gobernador Walter Pierre Louis C. Cern nos mandó a nosotros cartas de que nos iba a demandar porque lo estábamos difamando y entonces fue a tratar de limpiar su imagen y la imagen del condominio a los diferentes medios tradicionales sobre todo a uno a decir que lo más importante de esto es que él tenía un bien allí por el cual tenía derecho y que él tenía más espacio que nadie y él esa obra era perfectamente legítima porque se la llevó María y porque ellos tenían derecho a mantener su propiedad tal y como la tenían antes allí habían dos áreas recreativas y él dice y él dijo en aquel momento que eso era lo que ellos iban a vindicar el problema es que ese procedimiento va al tribunal de primera instancia de Aguadilla va al apelativo cuando el tribunal resuelve en contra de Sol y Playa va al supremo y el supremo en dos ocasiones le dijo aténgase no voy a ver esto y siguieron siguieron dilatando el proceso de esa sentencia lo último que hizo la licenciada Ruiz Goico fue decir que como no había junta hoy nos enteramos que hay una junta desde el 3 de junio pero como hay una nueva junta y esa junta no ha recibido toda la información y de hecho eso fue algo que dijo allí la licenciada Negrón y la licenciada Longoria dos de las nuevas miembras de esa junta de Sol y Playa que no tienen ni siquiera documentos que acrediten lo que ha pasado con este pleito pues ella dice trató de decirle al tribunal que ella no quería seguir y que se iba del pleito el tribunal le dijo no tienes que ir y allí llegaron yo creo que una de las áreas más difíciles de esta vista o por lo menos no difíciles difíciles para la persona de quien vamos a hablar ahora es precisamente como empujan 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 desde la presidencia de Kenny Gutiérrez todo lo que ha pasado en este caso ir al tribunal todas las veces que han ido ir al tribunal a decir y a tratar de empujar que en efecto ellos tienen la razón cuando todos los tribunales le han fallado en contra por lo menos el tribunal de primera instancia los que lo han visto y el apelativo y ahora el juez David Quiñones se quedó con la impresión de que Kenny Gutiérrez le mintió al tribunal cuando en una pasada vista le dijo al tribunal que ya ellos tenían contratados el ingeniero que iba o la compañía de ingeniería que iba a encargarse de la demolición de todo lo que hay en Sol y Playa y el juez Quiñones Portalatín le dijo yo voy a escuchar la vista la anterior vista donde mi impresión hasta donde yo sé lo que dijo su cliente licenciada Ruiz Goico fue que ellos ya habían contratado esa compañía y allí la licenciada Longoria y la licenciada Negrón le dijeron no la información que nosotros tenemos es que aquí no hay nadie contratado el único que está contratado es este ingeniero que está aquí que fue el que hizo el informe y cuál es la importancia de que no haya una compañía o un ingeniero o ingeniera contratado para tumbar que todavía se tarda más porque el ingeniero Pedro Rivera García García Rivera perdón lo ha dicho claramente yo llego hasta decir lo que hay que remover o lo que vamos a remover pero de aquí en adelante yo tengo que subcontratar al tercero el que va a tumbar hacer un plano para ver cómo se va a hacer la demolición y ahí es donde el juez David Quiñones le hace un apercibimiento claro a la licenciada Ruiz Goico yo diría que un consejo no se puede llegar al tribunal como representante de un cliente que esa abogada no esté clara que le está diciendo la verdad al tribunal porque quien representa a ese cliente ante el tribunal es la abogada y Kenny Gutiérrez se puede estar buscando hoy el señor director tiene la imagen la foto de Kenny Gutiérrez Kenny Gutiérrez está a dos minutos de que si el juez David Quiñones Portalatín confirma que le mintió al tribunal ya dijo lo voy a referir al ministerio fiscal para que lo encuentren en curso y le radiquen un caso de desacato al tribunal por perjurio porque le mintió al tribunal cuando le dijo que ya eso estaba contratado Luis no se están hablando de ustedes perdón bueno no hay dinero el derecho es lógica y el juez lo sabe dice José Edil Torres cuando el juez le dice eso a la abogada yo confieso que por un lado me parece que es una abogada muy joven pero para tirarse al ruedo más vale que usted sepa que le están diciendo sus clientes porque en efecto usted es una funcionaria del tribunal y le está diciendo el juez yo estoy claro de que son tácticas dilatorias las que han utilizado radicar ese documento informe hoy a las 9 y 31 de la mañana y no le voy a permitir a nadie que utilice el procedimiento judicial para venir a mentirle y seguir dilatando este procedimiento por eso lo quiero resolver hoy y ahí es que entra un calendario increíble calendario que empieza que le dio a recursos naturales dos días para que resuelva si en efecto lo que viene de ese informe que fue radicado hoy es legítimo y es viable y cumple con su posición experta de lo que se debe remover allí que entonces empieza a correr el término para que radiquen el diseño y a quien van a contratar para que diga cómo va a remover eso allí así que esto se quedó gente en ese calendario hasta el 14 de agosto dos meses y el 14 de agosto hay una vista hay una vista en el que el tribunal tiene que ver si ve las fotos como dijo el propio juez de que por la mañana empezaron a tumbar porque la citó para las dos de la tarde porque él quiere ya final y firme que después de todo el procedimiento burocrático se pueda establecer que ya se empezó a tumbar y se cumple con la sentencia ahora vamos porque este contexto porque este relato cumple exactamente con lo que he llamado el desmantelamiento por diseño por diseño de la administración Luis Fortunio de destruir las agencias que se iban a encargar o que se encargaban constitucionalmente como es el departamento de recursos naturales de velar por lo que ocurra en todo nuestro territorio y nuestra nación con relación a la protección y a la conservación pero sobre todo protección de los recursos naturales y que haya un estado de derecho que se cumpla fielmente con todos los permisos que se dan en Puerto Rico para desarrollar o construir o para tumbar porque ya sabemos que aquí también en pro de esos permisos se han tumbado se han tumbado bienes de dominio público sobre todo patrimonio histórico edificado en el 2009 el gobernador de Puerto Rico firmó lo que él llamaba una reforma de permisos que iba a procurar restaurar el crecimiento económico de Puerto Rico y cuando Luis Fortuño hablaba de restaurar el crecimiento económico de Puerto Rico se iba a diferentes foros para tratar de establecer que el problema en Puerto Rico era que se tardaban demasiado en obtenerse permisos para construir y yo no estoy diciendo que ARPE debía ser una agencia que se quedara sin reformar y que el procedimiento tenía que mejorar de lo que era y cambiarlo para precisamente provocar que se moviera y hubiera agilidad el problema es que agilizaron para beneficio de los desarrolladores y los contratistas inescrupulosos aquellos que no habían podido desarrollar áreas de mangle desarrollar áreas de gran impacto ambiental en nuestro país para que pudieran hacerlo sin encomendarse a nadie y después se tardaran 24 meses 14 meses en tumbar lo que construyeron ilegalmente eso fue lo que creó la reforma de permisos del 2009 que firmó Luis Fortuño con la anuencia de su legislatura Jennifer González y Tomás Rivera Charles cuando esto ocurrió los titulares de Puerto Rico de los periódicos en Puerto Rico estaban claros desde donde hablaba el gobierno de Luis Fortuño a toda prisa el plan de permiso esta es una historia como ven del 19 de noviembre del 2009 recordemos que llegaron al poder en enero del 2009 implementaron la ley 7 votaron a 35.000 maltasados empleados públicos del sistema implementaron la reforma de permisos que desmanteló entre otras al departamento de recursos naturales a la junta de planificación a la junta de calidad ambiental a todas las agencias que tenían la experiencia la sapienza la sabiduría el compromiso de funcionarios públicos de que todo se hiciera de acuerdo con el estado de derecho para preservar para mantener los bienes de dominio público en manos del pueblo etcétera esta mañana hubo una intervención del juez precisamente diciéndole a la representante del departamento de recursos naturales que si no le daban dos días que ella que él creía que vaciar estaban hablando de si hacía copia en peso no hacía de lo que estaba de toda la burocracia para llenar los permisos etcétera que tienen que llegar a recursos naturales y la licenciada Mildes Sotomayor le dijo recuerde el estado en que están nuestras agencias juez y eso yo espero que el juez lo sepa porque eso es una realidad por eso es que estamos aquí tratando de establecer el contexto porque si desmantelaron recursos naturales y tienen un solo agrimensor imagínense cuántas personas hay en la oficina de permiso allí estaba su director yo me puedo imaginar que deben haber como dos para manejar toda la información de todos los permisos que allí el propio juez le preguntó a OCPE cuántos permisos se daban sobre él dijo 500 no no muchos más juez imagínense cómo es que funciona o que lo hicieron a propósito para que no funcione esa es la buena pregunta en el 2009 también la desaparición de esas figuras importantes en las agencias empezó a provocar que y la reforma lo que lo que logra la reforma que sea un gestor por ejemplo el que entre a un portal de internet a un portal de internet para decir que cumple con tal término para entregar un permiso y cuando usted lo ve se da cuenta como lo tuvo que traer el recursos naturales de que no cumple esa demolición que esa ese plan que tiene ahí para demoler no cumple y que lo que hay ahí que tiene que demoler que es todo ellos quieren solamente parcialmente fíjense como el poder de manipular la agencia el de que el del que está pidiendo el permiso que está en violación de ley por eso es que es tan claro que se establezca lo que dijo el juez lo que es ilegal debe penarse se acabó para afuera y aquí es donde quizás entra la mejor línea que dio el juez entre otras porque después ahora vamos Alfonso Orona el del brother el telegram chat si el mismo que viste y calza el que fue asesor del gobernador Ricardo Rosselló Nevares que ahora tiene un contratito con la junta de planificación que llegó allí a pedir sangre para sol y playa si quien lo ve pero hay una línea bien importante que trae el juez a manera de ejemplo el juez dice y narró allí como él tiene un caso de Isabela de un edificio que se construyó con permisos ilegales pidieron un permiso para dos pisos y ya iban por el sexto piso y el juez ordenó la demolición y lo tuvieron que demoler lo tuvieron que tumbar que él no se explica como aquel esfuerzo para tumbar el edificio completo fue más rápido que este ahí yo creo que hay también una explicación por un lado esto lo empujaron tan heavy que yo creo que se le fueron todos los chavos empujando la construcción y ahora no tienen un peso de hecho le impuso una multa de 10 mil dólares y yo quisiera que usted le viera en la cara a la presidenta de la junta la licenciada Negrón y a la tesorera Longoria pero voy a hacer un calce aquí una de nuestras internautas colocó un mensaje bien interesante de que aquí no venga la junta de sol y playa a querer cantarse pelar porque esto no es responsabilidad de otros que no sea de ellos de todos los que están allí incluida la junta y que allí hay muchos abogados incluido el esposo de la que revienta que allí hay mucha gente que sabe que esto es un tollo no necesariamente para los que estaban protestando esto es un tollo para ustedes importante traerlo seis pisos lo que ustedes oyen un permiso ilegal para dos y ya iban por seis pisos lo tumbaron que dice la junta de planificación la junta de planificación en primer lugar ha dicho algo Alfonso Orona que a mí me dejó estutefacta como dice el chiste aquí hay muchas agencias juez pero un solo gobierno allí salió el político el licenciado Alfonso Orona salió el político a defender al gobierno de Puerto Rico porque pues eran cuatro agencias básicamente bueno tres y un solo gobierno estaba la junta de planificación estaba recursos naturales estaba OCPE tres agencias pero Alfonso Orona trataba como de defender al gobierno pero obviamente él tiene un problema porque su cliente es la junta de planificación y su cliente es la que tenía potestad en ley de ir no en el 2021 no en el 2021 cuando se empezó a procurar un permiso allí pero nunca lo hizo ahora cuando le vieron los testículos al CAN como dice mi amigo colega periodista Juan Hernández fueron al tribunal ahí están los resultados yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Alfonso Orona cuando el juez insistió en decirle oiga usted está pidiendo unas sanciones usted está pidiendo como unas multas y Alfonso Orona cogió la palabra y dijo yo creo que si no es más parecido a lo que nosotros hemos dicho aquí pero yo creo que también tiene un contexto puntual vamos a escuchar lo que dijo María Pérez le llama falfo porque parece que le llaman así ese es su seudónimo lo que dijo el licenciado Alfonso Orona tengo yo que dar tiempo adicional adicional de los 23 días todo el tiempo que lleva de hecho había una solicitud de sanciones de la Junta de Planificación ¿verdad? Sí, bueno nuevamente para decir por el licenciado Orona nosotros vemos y nos reiteramos en la solicitud de sanciones en virtud de los artículos 15 y el artículo 17 de la ley 161 2009 ustedes ¿verdad? hemos tenido otros casos y la realidad es que el fin último de la Junta no es necesariamente ser de carácter punitivo sino que se legalicen las obras y se hagan conforme a la ley y los reglamentos aplicables no obstante ante lo que está pasando el día la realidad es que independientemente si se hubiesen hecho las cosas correctamente si el condominio hubiese actuado con la federidad y hubiese hecho la documentación y hubiese presentado los documentos completos no estaríamos aquí hoy día todavía en esta vista así que al final del día nosotros nos reiteramos en la imposición de multa y como dicen por león la mente aquí no va a haber ser unidad hasta que le empiece a doler el bolsillo así que 10.000 dólares que es lo que establece la ley como mínimo puede ser hasta 50.000 pero nosotros entendemos que en estos momentos nos sostenemos en una multa de 10.000 dólares como medida y también como un balance entre lo que sería un desacate pero a la misma vez que se demuestra que el incumplimiento conlleva una sanción por eso es que en todas las pistas que hemos estado aquí nos hemos sostenido en que este caso amerita la imposición de una multa porque no se ha cumplido con la orden y con la sentencia de este tribunal o sea que hasta que no les duele el bolsillo dice Alfonso Orona no van a poner el caso en su justa perspectiva para cumplir con lo ordenado por el tribunal que el interés de la junta no es imponer sanciones sino que se cumpla con la ley ¿cuál junta de planificación Alfonso Orona? la que empezó con ustedes en el 2017 que llevaron a término un reglamento conjunto ilegal la misma junta de planificación o la junta de planificación que empezó en el 2021 con el la consecuencia del gobierno del gobernador renunciante y de la gobernadora sucesoral el gobierno del 32% de Pedro Pierluisi porque aquí no se puede pintar de otro color que no sea de azul lo que ha ocurrido desde el 2009 pasando por una administración de Alejandro García Padilla en el 2013 todo lo demás cuatro años de Luis Fortuño cuatro años de Wanda Vázquez Garcetti los dos años y medio tres años que lleva Pedro Pierluisi Ruta es la junta de planificación que creó el partido nuevo progresista y ese es el ejemplo que salió y trascendió hoy en esta vista que lo que creó Luis Fortuño en el 2009 se hizo por diseño desmanteló las agencias ahí está Luis Fortuño con Pedro Pierluisi como mencionado residente lo hicieron por diseño sacar a los empleados públicos de más tiempo en el servicio público con más capacidad y tengo que decir que yo creo que con más compromiso incluidos los del partido nuevo progresista que trabajaban en esa cepa quedaron huérfanas las agencias y los que quedaron a duras penas pueden con el empuje y ahora se cruza un colegio de ingenieros que no hace nada por darle al país alguna posibilidad de que puedan confiar en un ingeniero que viene a certificar una obra y a decir que ese permiso es legal o sea aquí no solamente son las instituciones del gobierno el juez se hizo la pregunta como en cuatro ocasiones donde está el colegio de ingenieros porque si fuera un abogado lo dijo claramente estuviera desaforado donde está el alegado tribunal disciplinario que tiene el colegio de ingenieros porque esto es sol y playa véngase aguadilla pie véngase luquillo en el caso del embalse yo quisiera saber cómo lograron los permisos véngase punta la bandera que están buscando pidiendo la luz por seña para que alguien le consiga los permisos joyuda donde hay un empleado de la autoridad de carretera que tuvo un trailer frente a la playa en la zona de marítimo terrestre que limitaba que limitaba el acceso incluso al bien de dominio público y tenía permisos de OPP que esto no fue por diseño que esto no fue por diseño para decirle a la gente usted puede hacer aquí lo que usted quiera siempre y cuando tenga chavito porque yo les aseguro que si a mí se me ocurre tumbar la palma que tengo detrás de mi casa sin permiso yo no le puedo decir cuántos guardias llegan a mi casa o cualquier persona que solamente cuestione el poder que cuestione lo que se ha hecho desde las instituciones públicas en este país esa es la evidencia que la evidencia demuestra que en el 2009 2008 porque esto es un plan que Fortuño presentó le presentó a sus correligionarios y la gente votó por él por un millón de votos porque no olvidemos que entre él y Pedro Rosselló han sido los que más votos han sacado para ganar la gobernación en los últimos 40 años en el país ¿a cuenta de qué? pues sí del espacio que usted tenía público y que ahora se lo privatizaron de lo que usted tenía posibilidad de tener a quien llamar para decir que tenía una avería en la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora se la privatizaron yo creo que está claro esa vista no es otra cosa que una pieza que usted no debe olvidar está grabada el audio por lo menos yo lo saqué está ahí hay que consumirla hay que verlo yo sé que es difícil son dos horas es difícil desde el punto de vista de uno aceptar que allí arriba estaba un juez que está mirando todo eso y que el cuestionamiento a todas las agencias cuando uno lo pone en un mapa es precisamente esto que estamos discutiendo no hay manera de que Anaís Rodríguez Vega el secretario del Departamento de Desarrollo Económico le pueda decir al país que esta administración y no nos olvidemos de Manuel Cidre el señor director porque es que siempre hay que colocarlo para que nunca nos olvidemos que este es el secretario de Desarrollo Económico el jefe del director de OPE este es el que decide que esto es desarrollo económico y que hay que hacerlo hacia los rajatablas porque si no no hay desarrollo económico pero que no sea usted el que esté tratando de tumbar una palma mal puesta o que le está haciendo daño al vecino para que usted vea como el desarrollo económico no importa el permiso usted no lo obtuvo usted también tiene una multa y por eso el juez a pesar de que fue Alfonso Brona que con la boca de comer dice todo lo que dice de que si no le duele el bolsillo como dicen en la calle así mismo dijo no van a reaccionar pues yo quisiera ver a cuántos de la administración de Ricardo Rosselló Neymar le dolió el bolsillo con todas las barbaridades que hicieron pues el tribunal impuso no solamente un calendario que yo no quisiera estar ni en OPE porque le dijo a la licenciada no, no es que esto no es que va a llegar al portal esto es que usted se va a hacer cargo es que usted va a ser la persona contacto es que el recursos naturales tiene que notificarle siempre a todas las partes que están aquí a la junta a la junta del condominio Sol y Playa a la junta de planificación a OPE y todos vamos a estar contentos y si no pasa nada porque obviamente se puede afectar el calendario si recursos naturales dicen miren mis expertos dicen que eso no cumple ahí habrá otro tostón porque a mí me da la impresión que el juez lo que quiere es y yo espero que hayan leído bien la escritura en la pared y si no radiquenle una moción urgente sobre todo Sol y Playa mire juez aquí la gente no quiere aceptar acatar la orden o que venga Walter Pierluisi y lo defienda él ante el tribunal que vaya al tribunal por derecho propio él fue al tribunal por derecho propio como residente de Sol y Playa si es que gente no he tenido tiempo para hablar con ustedes porque realmente yo quería hacerle la historia desde que escuché esa vista la vi vi las caras tengo que decir que hay que darle un cursito a los jueces y hay que darle un cursito a los funcionarios para que sepan cuando se está grabando porque en ocasiones no se escuchaba las partes no le hablaban al micrófono y yo creo que eso es importante porque de otra manera lo que se busca que es que el procedimiento sea público y se hable y que haya una expresión de transparencia del sistema de justicia se puede perder pero eso es parte de estas nuevas modalidades que se tienen que dar y que yo creo que son importantes para que la gente entienda porque lo que finalmente queremos hacer como periodistas es que usted tenga la capacidad de entender lo que dice el juez por un lado y lo que dicen las partes y porque esto se conforma y para mí es tan importante establecer que esa es la mejor radiografía que hemos visto en los últimos años en Puerto Rico que dan y ponen en el clavo cómo se desmanteló una agencia pública no una tres agencias públicas se creó una para el truco de los permisos y ahí está así que nosotros nos vamos la noticia que les tengo mañana a las 8 no sé si pueda estar con ustedes a las 8 quizás más tarde porque tengo que ir a un sitio que no puedo dejar de ir y cita a las 6 y media de la mañana imagínense así es que es posible que no a las 8 pero después de las 8 pueden estar seguras que desde donde esté voy a hacer el programa porque es importante hay algunos temas hay una por ahí un comentario del secretario del departamento de salud que yo creo que es bien importante comentar y algunas otras informaciones que han salido hoy así es que nosotros nos vamos recuerden vayan a todas nuestras plataformas necesitamos su cooperación si es que es posible nosotros insistimos con Marni Ferrer en vender los espacios y tener una posibilidad de inyectar económicamente el proyecto de Bonitas Radio el periodismo así lo celebra pero sobre todo el periodismo quiere ser sustentable para seguir llevando la información a nuestro país y a todos los países del mundo donde quiera que haya un puertorriqueño porque la diáspora puertorriqueña construye patria puertorriqueña éxito nos vemos mañana en algún momento por la mañana y ahí los dejo hasta mañana Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 PO Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 guión 40 00 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad operacional p Cinco acerca de Jan belazo 3 min vorher